Este domingo 31 a las 8 y media de la mañana aproximadamente un joven de 17 años sin ningún motivo, sin ninguna razón, decidió prender fuego en la garita de los guardavidas. Por suerte los bomberos llegaron a tiempo y esto no pasó a mayores porque con las maderas que volaban se podría haber prendido fuego todo el balneario. Los guardavidas sí perdieron todo, desde los elementos propios que tenían allí dentro de la garita hasta los elementos de rescate. Llegamos hoy hasta Playa Cardiel para dialogar con Juan, quien nos cuenta qué fue lo que sucedió. Siendo más o menos eran las 7 y cuarto cuando más o menos ya venimos para la playa, tres chicos que aparentemente parece ser que estaban aburridos rompieron la puerta y la prendieron fuego. Todo, así de simple. Ahí se nos fue todo, se nos fue un sacrificio de 14 años que teníamos esa casilla, elementos de rescate que son muy importantes para nosotros. Se nos fue todo, todo, todo. Como vos verás, nos quedó la base solo y ya te digo, los elementos de rescate, elementos de primeros auxilio, un disfibrilador, todo lo que te puedas imaginar para atender bien a la gente, el botiquín, todo. No quedó nada. Bueno, una indignación terrible. Sí, esto te pone muy triste porque nosotros, es nuestra casa, durante cinco meses estamos más acá que en casa, y uno le pone garra todos los años en armarla, en pintarla, en tenerla prolija para darle buena imagen, y te pasa esto y te quedás vacío y no sabés qué hacer. Hace unos días, unos compañeros de CAME también se la prendieron fuego, se la destruyeron, abren casillas para sacar cosas, no, no es la primera vez, no. Ya buscaron todas las alternativas para que esto no pase, pero se las rebuscan igual. Es complicado, es complicado porque, ya te digo, vienen chicos que por ahí o pueden estar drogados, están borrachos y destruyen. Es eso, a destruir.